Conexión Todas las emisoras han sido conectadas Iniciando programa Ponte al día, póntelo Con cine, odio y televisión Ponte al día, te enterarás De lo último en la actualidad Ponte al día Muy buenas noches y bienvenidos un día más al Ponte al día Hoy es lunes 16 de noviembre Son las 21 horas y un minuto Las 20 horas y un minuto Las Islas Canarias Y esto es el Ponte al día 331 Un Ponte al día donde hablaremos De las grandes apuestas teatrales Que llegan a Madrid en el próximo mes de noviembre Perdón, en el próximo mes, no Que ya estamos en noviembre Durante este mes y diciembre Pero de si ya no sé ni qué día estamos También hablaremos de Café de Leija Un postre que no existía Pero ahora ya existe Traeremos el boletín de tráfico La actualidad del coronavirus Conoceremos a el artista Sánchez Con su canción Nana También viajaremos por Argentina de la mano de Moni Cadiz Iremos hasta Tel Aviv También para rendir homenaje al mes vegano También hablaremos de nuevos cinemas Y por supuesto de Disney Plus Con Noelle Que llega a la plataforma Will Frank también está por aquí También estarán los rostros de A3 Media Para ponerle freno Y también hablaremos de María Matis Con su canción nueva Del perdón Todo esto y mucho más Y la selección musical de Elena Nicolau Desde Londres Yo soy Lorenzo Sastre Y esto es Ponte al día Un programa de radio 4.0 ¿Qué es un programa de radio 4.0? Pues es un programa de radio Que podéis escuchar en La Voz Silenciosa Radio Ocio News Radio Y os lo podéis ver también en directo En Youtube You Know Twitch Periscope Facebook Y The Life Que no lo podéis hacer en directo Por lo que sea Porque a veces tenemos cosas que hacer ¿No? Pues también lo podéis ver La red difusión en formato de vídeo En Youtube O escuchar el programa En las principales plataformas de podcast Podéis visitar también nuestra página web Pontealdía.es Y colaborar En este programa Haciendo los miembros de Ocio News En Youtube Y Tweet O dando likes En SuperSats En las respectivas plataformas Y empezamos hablando de teatro Teatro Y exactamente De la Sala Tarambana De Carabanchel En Madrid Que sigue ofreciendo Las mejores apuestas escénicas Para sobrellevar Para sobrellevar los confinamientos Y demás estados Y demás estados de alarma Ir al teatro Sigue siendo un lugar seguro Al que acudir En estos tiempos Ya que se cumplen Con todas las medidas sanitarias Indicadas por las administraciones Además Ir al teatro E ir A la Sala Tarambana Es una gran opción Para disfrutar de la cultura Para salir de esa monotonía Que últimamente Nos estamos metiendo Para evadirse de la realidad O mejor aún Para vivir esa realidad De una forma más intensa Más real Menos fake O algo que Solo las experiencias escénicas En directo Nos pueden ofrecer Tras Estrenos propios Que ha velgado La Sala Tarambana Durante el mes de octubre La Séptima muestra De creación escénica Surge Madrid Y que tan buena acogida Ha tenido La música Y el festival Visibles Que han sido protagonistas Durante el mes de noviembre Para el próximo mes de diciembre La Sala Tarambana En Madrid Acoge Interesantes propuestas Que llegan A otras ciudades Las compañías Venidas de Sevilla Girona Y Tenerife Mostrarán Cómo laten Las artes escénicas En otros puntos De España Para completar La programación Ya desde Madrid Tenemos A la Mejor Tenemos A la mejor Versión Ya me perdió Tenemos Que nos ofrece La mejor Versión Del teatro En Madrid La compañía Tinglado Que nos ofrecerá La versión De una obra Un poco Representada De Samuel Y en un mes Tan especial Como el mes de diciembre Para los más pequeños Como es diciembre Podemos disfrutar De un espectáculo Que está programado Durante todas las vacaciones Llamado En busca de la navidad Un musical Lleno de Música Magia Acompañado De notas de colores Para vivir estos días Con intensidad Y alegría Toda la programación Completa De la sala Talambana De Carabanchel En Madrid La tenéis En la página web De la sala Talambana Música No, no paso de vosotros Gente De Twitch No paso de vosotros Lo que pasa es que Estoy en directo En la radio también Y si me pongo a hablar Con vosotros Los de la radio No entienden nada Por eso que Mientras temas Y tal Si que puedo ir hablando Con vosotros Pero mientras Estoy hablando De una noticia No, no de esto No he pasado de vosotros Que lo sepáis Un corazoncito Bien grande a todos Que estoy muy contento De que estéis todos por aquí Vamos a seguir No puedo ponerte Ningún tema ahora Luego lo puedo poner A partir de las diez y media Pero ahora Me es imposible Porque tenemos que seguir Con el programa De radio Vamos a seguir En este caso Para hablar De tomarse un café En Balonia Pues lo he dicho Tomarse un café En Balonia Es todo un deleite Y no solo Por su excepcional sabor Sino Porque suele Acompañarse De dulces De dulces Galletas Chocolate Y nata Sin embargo Para los más golosos En la región Existe una bebida Que combina En solo Un vaso La mezcla De café Con dulces Lo que hace De esto Algo más parecido A un postre Que a un café El café De Leija O café Leigeo Leigeosis En francés Un café Que no es De Leija Bueno La historia De este postre europeo Es cuanto menos Curiosa El café De Leija No procede De la ciudad De Balona Sino Su origen Es francés Durante la primera Guerra mundial Alemania Se posicionó En contra De Bélgica Cuando el país Se negó A dejar pasar Las tropas Germanas Para luchar Contra Francia Esto provocó Una batalla Entre Alemania Y Bélgica En Leija Perdón Leija Que ejerció Una heroica Resistencia Durante 12 días Arrasando La invasión Alemana Y permitiendo A los galos Organizarse mejor Como agradecimiento Francia Modificó Los nombres De algunas De sus calles Por Lieja Conservándolo Incluso En la actualidad Y cambió El apodo De su café Vienes Por el café De Lieja Pero tampoco Es de Viena Y es que Lo más llamativo De la historia Del café Vienés Por aquel Entonces No hacía falta Ninguna bebida Concreta Se acogían Bajo este nombre Los exclusivos Establecimientos Che Parisinos De finales Del siglo XIX Y principios Del siglo XX Que buscaban Emular Con su decoración El lujo La elegancia Asociados A la capital De Austria Cualquier tipo De café Que se consumiera En estos lugares Era considerado Café Vienes Además Dado Que el imperio Austro-Húngaro Con Viena Como capital Fue aliado De los germanos Y de la Gran Guerra Los franceses Encontraron Otro motivo De peso Para llamar Lieja A estas Exclusivas bebidas Y es que En Lieja Bayona El café Helado Tiene un sello De garantía Y el A medida Que fueron avanzando Las décadas El café Helado Que se servía En los rincones Más refinados De París Fue paulatinamente Asociándose Con la denominación De café De Lieja Apareciendo Este nombre Cada vez En más recetas De café Azucarado Combinado Con helado Y nata O crema Chantilli En la actualidad La ciudad De Bayona De Lieja Lleva a cabo Una iniciativa Para promover El consumo Del café De Lieja Y garantizar También Su autenticidad Y calidad Por todo el municipio Hay 28 Establecimientos Que sirven Este producto Bajo la etiqueta De Genuine Café Liegeo Que asegura Que el postre Ha sido elaborado Siguiendo la receta Única Y consensuada Que lo define Como café De Lieja Además de haber Utilizado Individentes De calidad Este postre Es bastante sencillo De elaborar Por lo que Actualmente No puede disfrutarse En ningún Establecimiento Por las cuestiones Del COVID Ya lo sabemos Pues solo necesitamos Un par de ingredientes Café expreso Helado de vainilla Nata Azúcar Azúcar glass Esencia de vainilla Y elementos decorativos Como chocolate Frutos secos O granos de café La elaboración Es muy sencilla Consiste en preparar Un café expreso Endulzarlo Y dejarlo Enfriar A continuación Se crea El chantilly Que es La mezcla De la nata Montada Muy fría Con el azúcar glass Y la esencia De vainilla Seguidamente Se vierte El café frío Y dulce En un vaso Mezclándolo Con el helado De vainilla La textura Conseguida Debe ser Ligeramente líquida Finalmente Se añade El chantilly Y se recomienda Dejar enfriar La mezcla Unos minutos En la nevera Antes de decorar También Se puede preparar Un chocolate Ligerosis Sustituyendo el café Por chocolate O bien Añadir Un poco de licor Al postre Para darle Un toquecito Más intenso Además Se puede Jugarse Con elementos Decorativos Al gusto Especialmente Si se prepara En casa Como tenemos Que prepararlo Estos días Vamos Bueno Ya le hemos dado A donde no toca A ver De aquí A ver si vuelvo Ahí Vale Y ahora Si que Vamos a la música Vamos a la música Gracias por ver el video. 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 Nos vamos a ver el video. ¿Qué podemos encontrar? Gracias por ver el video. Y a la... ¡Suscríbete... Y a la... Y... 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 ¡Suscríbete! Ahora es el buen momento para repasar la actualidad del coronavirus. Pito, pito, jorjorito, pim, pam, fuera. Pim, pam, fuera, fuera, fuera. Esto no es un juego. Si no seguimos las recomendaciones sanitarias, ponemos en peligro nuestra vida y la de los demás. Ayúdanos a cumplirlas. Pim, pam, fuera. Solo dos comunidades autónomas españolas presentan actualmente una tendencia ascendente de la transmisión del coronavirus. Según ha informado el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Estas son Asturias y Cantabria. Esta última cuenta desde el inicio de la pandemia con largas colas en los centros de salud. Algo que el consejero de Sanidad, Miguel Rodríguez, ha atribuido en muchos casos a que no se respetan los horarios y que los pacientes acuden a las citas antes de su hora y se acumulan a las puertas porque no se les puede dejar entrar a las salas de espera. El Ministerio de Sanidad ha sumado este lunes 38.273 nuevos casos de COVID durante este fin de semana. 3.321 de ellos diagnosticados en las últimas 24 horas. Lo que supone una cifra muy inferior a los 52.386 que hubo el fin de semana anterior. Así, el global de contagios en España se eleva a 1.496.864 desde el inicio de la pandemia, según las estadísticas oficiales. En cuanto a los fallecidos, el departamento de Salvador Illa ha incorporado 484 muertes con las que ya se acumulan 441.253. La farmacéutica estadounidense Moderna ha protagonizado una de las noticias más importantes de este lunes al anunciar que su vacuna contra el COVID-19 ha demostrado una eficacia del 94,5% por encima del 90% que declaró el fabricante Pfizer hace unos días. Además, ha asegurado que su fármaco necesita menos requisitos de conservación y es capaz de proporcionar más meses de inmunidad que la de Pfizer. No obstante, la Organización Mundial de la Salud ha expresado dudas sobre la duración de la inmunidad de ambos supuestos. Portugal ha registrado en las últimas horas 91 fallecidos de coronavirus, un nuevo máximo de toda la pandemia y ha sumado casi 4.000 nuevos casos. Mientras, que ha seguido creciendo el número de pacientes que necesitan hospitalización en el país vecino. Ya vamos a hablar de música. Vamos a hablar de Sánchez, que es el proyecto unipersonal de Jesús Sánchez Guilaberte, el músico bilbaíno que presenta en sociedad con el video single Nana. Da su paso por perdiendo los papeles la banda que lideraba como cantante, guitarrista y compositor y después de girar por toda la geografía española con apariciones en diversos programas de televisión y emisoras de radio, Sánchez publica Nana. Es un tema pop con tinte de música urbana en el que se aleja y da un giro rotundo en su manera de componer, adentrándose en nuevos estilos musicales que ha incorporado a su proyecto en solitario. Nana ha contado con la producción de José Silveria y Antonio Andreu grabando y mezclando y masterizando en la Masería Estudios de Valencia. El videoclip que acompaña al single ha sido grabado en la Sierra de Irta en Castellón por Adrián Vicen durante el pasado mes de octubre. Ahí estaba este micro adelanto y mañana aquí en el Ponte al Día podremos ver el vídeo de Nana al completo. Así que os invitamos a que paséis mañana o que vengáis al Ponte al Día mañana porque mañana vamos a ver el vídeo álbum al completo. ¡Suscríbete al canal! 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 Volvemos, volvemos, que teníamos un problema con la información, me había comido yo un cero Ahora volvemos ¡Adelante, Moni! Hola a todos, bueno, hoy les traje nueva colaboración Avenida Figueroa Alcorta Toponimia Debe su nombre a José Figueroa Alcorta, el único argentino que tuvo el honor de ejercer la titularidad de los tres poderes del Estado Fue diputado nacional en 1891 y 1895 Vicepresidente de la Nación, por ende Presidente del Senado Entre 1904 y 1906 Presidente de la Nación Argentina entre ese año y 1910 Y juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a partir de 1915 Siendo su presidente desde 1929 hasta su fallecimiento en 1931 La historia La traza de la avenida ocupa un espacio que a mediados del siglo XIX Correspondía a las vías del ferrocarril que lleva a San Fernando Luego absorbido por el ferrocarril central argentino Sobre la ribera del Río de la Plata Posteriormente se realizaron sucesivos rellenos en la franja costera Las vías se corrieron hacia el este Librandose así la antigua traza Con el impulso brindado a la zona norte de Buenos Aires Y extendiendo allí el parque 3 de febrero Se diseñó una avenida paralela a la avenida Alvear Hoy avenida Libertador que también llevase hacia el principal espacio recreativo de la ciudad Esta nueva vía fue terminada en 1910 en el centenario de la Revolución de Mayo Y por ello su primer nombre fue precisamente Avenida Centenario Luego y por un breve periodo tuvo el nombre de José Félix Uriburu Primer dictador de la Argentina desde 1930 a 1932 Hasta que se adoptó su denominación actual Recorrido Nace en el barrio de la Recoleta cuando la avenida Libertador se bifurca Partiendo en este sitio se suceden el Centro Municipal de Exposiciones La Facultad de Derecho que fue construida por los arquitectos Ochoa, Chiapori y Virent en 1949 De la Universidad de Buenos Aires El Museo de Bellas Artes construido por el arquitecto Alejandro Agustillo en 1932 La Plaza de las Naciones Unidas donde se encuentra la Floralis Genérica Obra del arquitecto Eduardo Catalano Y las instalaciones del Canal 7 Construido por los arquitectos Manteola, Sánchez Gómez, Santos, Solzona y Vignoli en 1975 Se destaca un puente peatonal de hormigón armado y diseño curvo Que cruza la avenida de forma perpendicular a la Facultad de Derecho Diseñado en 1960 por el arquitecto César Janello Como acceso a la exposición del sext quinto escenario Y fue demolido cuando se intentó construir el altar de la patria Durante el gobierno de Isabel Perón en los años 70 Y en 1978 se construyó de forma definitiva desplazando hacia el sur Cerca de 100 metros de la ubicación original Otro hecho de la historia de esta zona es el proyecto del monumento al descamisado Un inmenso proyecto del presidente Juan Domingo Perón Que quedó trunco con su derrocamiento en 1955 Hubiera alcanzado los 140 metros de altura y se encontraría en la Plaza de Naciones Unidas Palermo Al cruzar la calle Tagle, la avenida Figueroa Alcorta Ingresa a la zona de Barrio Parque o Palermo Chico en Palermo Se trata de una de las zonas más exclusivas y reconocida por su belleza en Buenos Aires Ya que fue proyectada como barrio para la clase alta Según los conceptos de urbanismo francés paisajista Carlos Taiz en 1912 Fue ocupada primero por casas y mansiones de las familias aristócratas Pero con el desarrollo inmobiliario posterior a 1950 La mayoría de las construcciones en la avenida Figueroa Alcorta Fueron demolidas para erigir edificios de departamentos Muchas de las sobrevivientes alojan hoy en día diversas embajadas Como las residencias Todero y La Viega Ambas en manos de España La embajada de Irán y la de Uruguay En 2005 se construyó en esa zona la Torre Gran Burg Un lujoso edificio de departamento que adoptó el estilo francés Asociado con las viejas casonas del lugar Generando así una discusión dentro del ambiente de la arquitectura Por haber adoptado un estilo anacrónico Otro notable edificio en ese importante sector de pocas cuadras de extensión Es el Palacio Alcorta Es el Palacio Alcorta Un complejo de viviendas de una manzana completa Que se diseñó utilizando la estructura proyectada en 1927 Por el arquitecto Mario Palanti Para un extraordinario concesionario de vehículos Chrysler Que poseía una pista circular de pruebas en su azotea En la vereda opuesta se encuentra la embajada de Uruguay Y en el Instituto San Martín de Tours Perteneciente a la Orden San Agustín Y en la siguiente cuadra se halla el Malva Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires Fundación Constantini Un exitoso museo privado de arte inaugurado en 2001 Que se ha ganado un lugar en el circuito cultural de Buenos Aires Sigue el complejo de megastorres residenciales Le Parc Figuero Alcorta Realizado por el arquitecto Isenson en 2004 Una de las cuales se alcanza los 170 metros de altura A su lado se encuentra el Centro Comercial Paseo Alcorta Realizado por los arquitectos Lier y Tecnologi en 1989 Y en la siguiente cuadra está el cuerpo de la policía montada Genérica Esta importante escultura de 20 metros de alto Que denomina la Plaza de las Naciones Unidas Fue donada a la Ciudad de Buenos Aires Por su autor, el arquitecto argentino Eduardo Catalano Está realizada en acero inoxidable y aluminio Y pesa 18 toneladas Es la primera escultura en movimiento controlada por un sistema hidráulico Y células fotoeléctricas La obra se inauguró el 13 de abril de 2002 Y su nombre Floralis genérica es un homenaje a todas las flores Se trata de la proyección de un sueño de su creador El de construir una estructura en gran escala Que refleje el dinamismo de nuestro tiempo Pocos años después de su inauguración Se rompió debido a que una tempestad forzó sus pétalos Y rompió el mecanismo La Floralis estuvo por años abierta a las 24 horas Pero desde el miércoles 10 de junio de 2015 La Floralis genérica recuperó el movimiento de apertura Y cierre según el sol Y rompió el mecanismo de su creador Y rompió el mecanismo de su creador Gracias por ver el video. Lorenzo, chicos, hasta acá. Llego a esta sección de esta semana. Se me cuidan mucho. Nos vemos la semana que viene. Chau, chau. Muchas gracias, Moni. Un día más, un sitio precioso y sobre todo curioso lo de la floresta. Cambiamos de tema. Vamos a hablar de comida. Y es que considerado como uno de los destinos vegan friendly más prominentes, el Tel Aviv cuenta con un variado abanico de opciones culinarias dirigidas al público que prescinde de la carne y los productos de origen animal en su dieta. El portal online de búsqueda de establecimientos veganos y vegetarianos Happy Cow sitúa a Tel Aviv entre las 10 ciudades del planeta con más oferta gastronómica para este tipo de alimentación. Concretamente, las calles de la urbe israelí albergan 40 restaurantes veganos, 44 vegetarianos y 171 establecimientos que incluyen en su carta opciones vegan friendly. Estos números no son ninguna sorpresa si se tienen en cuenta que el porcentaje de la población vegana es del 4,3% y la vegetariana del 4,5% en Tel Aviv y es superior a la mayoría de ciudades occidentales. De hecho, según una encuesta en Tel Aviv Global and Tourism, hecha en el marco del mes del vegano, que se celebra precisamente este mes de noviembre, 40.000 personas de la ciudad son veganas o vegetarianas, mientras que 30.000 son pescatarianas. Es decir, que comen pescado, es la única carne, el pescado que incorporan a la dieta vegetal. Además, no solo destaca la población que no come carne de manera habitual, sino también con la concienciación sobre el estilo de vida. Hasta el 48,8% de los residentes de Tel Aviv toma comida vegana al menos dos veces por semana. Y el 37,4% de la población carnívora afirma haber reducido dicho consumo, el de carne, en el último año. Tres restaurantes veganos de Tel Aviv Es de los que vamos a hablar ahora, para no añorar la carne. Desde propuestas culinarias gourmet hasta cartas basadas en comida tradicional de Tel Aviv, que dispone de un amplio abanico de establecimientos veganos, de los cuales destacan las siguientes. Anastasia Este restaurante ostenta el título del quinto mejor restaurante vegano del mundo, además de ser la primera cafetería vegana de Tel Aviv. Su misión es ofrecer una extensa carta de platos veganos sin renunciar al sabor y desmontando el mito de su alto precio. Por ser un establecimiento premiado, utiliza productos frescos de alta calidad para ofrecer platos ricos en nutrientes y llenos de sabor. Opa es el otro restaurante, que ofrece una experiencia gastronómica moderna y elegante, respetando la parte más refinada de la comida de la ciudad de Tel Aviv. Cheryl Berger, una joven de 28 años, graduada en el Culinary Institute of America, es la chef de los vanguardistas platos. El ingrediente principal son Productos estrictamente vegetales, orgánicos y de origen local, introduciendo las más avanzadas técnicas culinarias para crear platos saludables a la vez que creativos. Y la tercera oferta se llama Goodness Vegan Dinner. La esencia de este restaurante es clara, Street Food Vegano. Ofrece sawarma y sándwiches 100% vegan friendly. Utiliza ingredientes frescos y de calidad, atrayendo a veganos y vegetarianos y también a carnívoros. Estos tres restaurantes son la joya de la corona de los restaurantes veganos en Tel Aviv, que además está rindiendo homenaje en este mes, al mes del vegano. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué terminar así de repente las canciones estas, porque no deberían terminar así, pero bueno, ya me discutiré yo con el ordenador después. Bueno, vamos a hablar ahora de la quinta edición de nuevos cinemas, Festival Internacional de Cine de Pontevedra, que se celebrará del 15 al 20 de diciembre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Es como si fuera un cigarro, tampoco. Dame, dame, dame. Se insimula así. Pablo, tú quieras una copa, tú quieras una copa. Tú quieras una copa. Sí, tío. Pablo, escúchate esta canción. Esto es ese, Adam, padre. Yo soy alcohólica, se lo paga. Se lo he visto en directo a ver. Ya, tío, pero digo que... Este tabaco estaba a mi madre. Yo empecé a fumar cuando cago, tía. Y yo se lo tiraba a las cantanillas. Yo empecé a fumar con este tabaco. Mi padre fumaba también. Porque, tío, fui los primeros botes cigarros de cigarros de cigarros. Por ocho años, tío, hay como educados negros ahí. Madre mía. Mi madre negro siempre, educado. ¿En qué casa? Yo empecé a fumar con este tabaco. Mi padre fumaba también. Porque, tío, fui los primeros botes cigarros de cigarros. Por ocho años, tío, hay como educados negros ahí. Este es el primer... Este es el primer cigarro que yo me fumé era esto. Era así. Madre mía. No. Ah, no. Oh, no. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ocho horas para Nochebuena. Es un momento perfecto para montar una plataforma de mensajería por Internet. Tenemos que encontrar a Santa. Durante miles de años hemos tocado las campanillas y repartido juguetes y debemos asegurarnos de que eso no cambie. Hace mucho calor. ¿No tenéis hielo en este pueblo? Hola. Me encantan tus pantalones, son muy alegres. Son mallas de yoga, como las tuyas. Mis mallas de toga. No, mallas de yoga. Me encantan las mallas de toga. Postura del reno boca abajo. Te dije que descansaras el fin de semana. Nadie me presta atención. No lo hagas, por favor. Vaya, eso aquí es algo muy serio. Pues a partir del 27 de noviembre en Disney Plus. No. 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 No Gracias por ver el video. 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 Espero que no tenemos suerte con los vídeos. A ver, vale, ya sé lo que pasa. A ver, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad porque venga, va. Primero, Will Frank, que lo hemos recuperado. Ahí está lo de Will Frank. Todavía queda mucho por caminar. Bien. Por la seguridad y nada nos va a parar. Llega la segunda carrera. Ponle freno. Ponle freno. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. iba el programa iba el programa fantástico pero se nos ha destrocado los primeros hora y cuarto fantástico y ahora el último cuarto de hora la estamos cagando a lo grande ahora sí que tenemos la canción de Marina Matis que presenta este nuevo sencillo el perdón, está hecho con Arthur Plinger que es el productor de SIA y de Steam me está atacando esto nosotros os lo traemos en exclusiva a María Matis ahora sí, venga María, sal sal gracias por ver el video Gracias. 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 Y con ella llegamos al final de este Ponte al Día de Hoy. Esperamos que os haya gustado. Nosotros nos vamos, pero volvemos mañana a las 9 con un nuevo programa. Sed muy felices, portaros bien, llevad la mascarilla y cumplid las normas. Mañana. Gracias.